Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. En este jueves 23 de abril del 2020. Mi nombre es Juan Arturo Brennan. Les doy la bienvenida a estos jueves de cine en Casa Buñuel, que por razones evidentes no se están realizando directamente en Casa Buñuel, sino a través de esta vía virtual electrónica. Y se trata fundamentalmente de algo que ustedes quizá ya saben, porque las semanas anteriores hemos tenido algunas sesiones de esta, coloquios con gente importante de la comunidad cinematográfica mexicana, para que ustedes los conozcan y conozcan su trabajo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. No hay nada más que eso. Ahora bien, quisiera mencionar que estos jueves de cine en Casa Buñuel, que prontamente se harán en vivo. Es una iniciativa de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM, y con la colaboración de la Cátedra de Cine, la Cátedra Bergman de Cine y Teatro de la UNAM, y por supuesto nuestra vía, nuestro conducto que es cultura en directo UNAM. Esos son pues nuestras seguías, nuestras anclas institucionales, y sin más trámite, a empezar este jueves de cine en Casa Buñuel. Tengo muchísimo gusto en darle la bienvenida a mi interlocutora de esta tarde, que es Lucía Álvarez. Lucía, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por recibir. Hola Juan Arturo, buenas tardes. La usanza protocolar, que a mí no me gusta mucho, indica que hay que hacer toda una faramalla de lectura de la hoja de vida. Si me vas a perdonar, yo no lo voy a hacer así, simplemente para que la gente que no lo sabe lo sepa, y la gente que sí lo sabe lo recuerde, te voy a presentar como lo que eres. Les presento a Lucía Álvarez, compositora. Y no digo más, lo demás va a salir un poquito sobre la marcha. Lucía, tu alma mater, la ex Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy Facultad de Música, que es cuna, ha sido cuna de muchos compositores importantes, de muchos intérpretes, tanto instrumentistas como cantantes importantes en nuestro medio. Primera pregunta, ¿sigues vinculada de cerca con esta nueva institución? Sí, desde luego. Sigo siendo profesora activa en la facultad. Después ya tengo, como maestra, tengo 37 años dando clases. ¿37 años ahí en Jicotén? Como maestra, sí. Asúmale aparte desde que empecé a estudiar. Bien, ya que lo mencionaste tú, y así nos evitamos que te pregunte yo después, ¿qué materias impartes en la facultad? Mira, yo imparto, yo hice dos licenciaturas ahí mismo en la facultad. Hice la, primero la carrera de pianista y después la de composición. Entonces, yo imparto en ambas, en ambas licenciaturas, tanto en el piano como en composición. Bien, hay por ahí una, una línea en tu hoja de vida o currículum vitae para decir latín. Sí, he estado aprendiendo latín durante la cuarentena, ya ven que dicen que hay que hacer cosas. La hoja de vida. Habla de una maestría que hiciste en educación humanista. Esto quisiera que nos hablaras brevemente de ello, porque da las circunstancias que todos los involucrados aquí y los que nos están viendo lo sabemos. La educación es un tema candente. La calidad o no de la educación es un tema candente en esta nación. Esta maestría en educación humanista, ¿cuál es su orientación? El título es realmente atractivo. Sí, el título es muy bello. Y es una, es una maestría que ofertaba la Universidad Iberoamericana. Muy interesante en cuanto a las asignaturas y básicamente fundamentada en la filosofía, en la cuestión educativa. Que a mí me abrió un panorama maravilloso. maravilloso. O sea, ¿por qué no estudié esto hace 20 años, cara? Ahora, esta es una pregunta un poco peleaguda, quizá a lo mejor me estoy pasando no de indiscreto, sino de pragmático. Estamos de acuerdo en que el título Maestría en Educación Humanista suena bien y se antoja bien. ¿Nos podrías explicar un poco para tu práctica académica como tutora, como profesora? ¿Qué te dio esta maestría? ¿Qué guías, qué líneas de conducta, qué descubrimientos te dio? Mira, en sí ya la, ya la Facultad de Música, bueno ahora Facultad de Música, tiene muchos lineamientos que abordaba la maestría. ¿Cómo es la educación un poco más personalizada, más cercana al alumno? Eso se refiere con la cuestión humanista, que no sean grupos demasiado grandes donde los alumnos pasan desapercibidos, sino que uno tenga más relación cercana, dijéramos, con los alumnos, ¿no? Esto ya se daba. O sea, esto lo estudiamos dentro de la maestría, con las teorías de Freire, de Foré, de todos estos personajes, ¿no? De Vygotsky. Entonces, podríamos decir de una pincelada que una de las cuestiones fundamentales de esta carrera o de esta praxis de la educación humanista tiende a una educación mucho más personalizada. Que supongo que en el caso tuyo, pues estamos hablando de enseñanza de la música, es infinitamente más importante que en la enseñanza de la matemática o de la física o de estas materias que de alguna manera no requieren un trabajo, digamos, físico, mecánico, personal y creativo de parte de los alumnos. ¿Estarías de acuerdo? Que en música es más importante, que en materias menos... Sí, mira, sobre todo, por ejemplo, la enseñanza de un instrumento musical en que sea, es muy íntimo el trabajo entre profesor y alumno. Y tiene que ser así, ¿verdad? Porque, bueno, aunque hay clases de instrumento que se dan de una manera con más, digamos, una especie de público dentro del grupo, hay cuestiones que estás trabajando con emociones y con sentimientos. El alumno siempre, el alumno que va a estudiar cualquier carrera artística tiene una sensibilidad muy especial. Entonces, muchas veces puede uno herir una susceptibilidad sin quererlo. Y eso no se puede hacer en público. Claro, claro. Sí se entiende perfectamente. Es decir, estás hablando un poco de las famosísimas, tradicionales y proverbiales masterclasses con público, donde de pronto el alumno en turno le pueden dar... Un profesor severo le puede dar lo suyo. Puede haber... O uno sin querer, ¿no? Achurra uno un botón donde salta el temperamento, ¿no? Bien. Bueno, ahora aquí te va la que creo que es la primera pregunta ruda de la tarde, de las cuales no te vas a escapar porque te voy a hacer varias. En este contexto, fíjate, en el contexto que estamos platicando así, tú y yo, y de que mencionas, y es evidente, la necesidad del contacto íntimo, personal, directo, digamos, específicamente para la enseñanza del instrumento. Déjame que te cuente, Lucía, que varios de mis amigos cercanos, tengo muchos amigos músicos, con los que he estado platicando a distancia en estos días, son maestros también en distintas escuelas locales, en la facultad, en el conservatorio, en la superior, bla, bla, bla. Y varios de ellos me han dicho, más o menos muy quitados de la pena, cuando les pregunto, ¿y tus clases cuándo? Me dicen, no, estoy dando clases ahorita. ¿Cómo? No, si estoy dando clases de instrumento a distancia. Tienes cinco segundos para respirar profundo y meditar. ¿Es posible? Bueno, de hecho es posible porque lo están haciendo. Me pregunto, ¿puede ser provechosa una clase de instrumento a través de una liga como la que estamos teniendo tú y yo? ¿Qué opinas? Mira, yo opino que es, sí, yo las he estado dando también de cierta. Es un poco difícil. Hace, antes de que empezara todo esto de la cuarentena, estábamos atravesando en la facultad por los problemas de acoso sexual y violencia de género. Ajá. Ajá. En las cuales hubo muchas conferencias y muchas juntas. Entonces hubo una sesión en la que se nos dijo a los profesores que de ninguna manera podíamos tocar ya nadie a un alumno. Entonces, ¿cómo le corriges el arco del violín a un violinista sin decirle, mira, la mano la tienes que poner de esta manera, ¿sí? O sea, se nos hizo una pregunta muy, muy, muy difícil de poder decir que no, cuando tenemos a veces el alumno y le tienes que decir, levanta el codo un poco y el alumno te dice, ¿cómo? Porque pregunta, ¿cómo lo levanto? Así, ¿verdad? Entonces, se tiene que acercar. Ahora, estás tocando un tema harto importante con este asunto, porque en efecto ese contacto físico cercano con el alumno o la alumna es indispensable para la clase de instrumento. De hecho, voy a meter un poco mi cuchara. No me dio, no tuve oportunidad de tener muchas, pero tuve un par de clases de trompeta cuando era muy adolescente. Y recuerdo clarísimamente al profesor a la segunda o tercera vez que estaba yo con la boquilla como si fuera mi mamila o mi chupón. Ajá. Se me acercó, me dijo, quítate esa boquilla ahí. Se acercó y me dijo, mira, pon tu boquecita así y con sus dedos me hizo. Ahí se la boquita. Y ahí va. Sí, sí, sí. No hubo un problema por una parte. Sí, sí. Pero claro que entiendo, entiendo las circunstancias actuales y salvo tu mejor opinión, me parece que es una de las 50 mil consecuencias terribles de esa situación terrible de acoso y hostigamiento sexual a todos los niveles, incluyendo el académico. ¿Qué va a pasar cuando esto se vuelva no una elección del profesor, sino se vuelva absolutamente obligatorio? Eso sería terrible. Mira, Juan Arturo, yo empecé a dar clases de piano, no lo vas a creer, a los 14 años de edad. Con niños pequeños, muy chiquitos. O sea, toda mi vida he dado clases. Y uno, como te dije, huele uno al alumno desde que entra y abre la puerta y entra al salón. Sabe uno cómo es su carácter, su temperamento, sus debilidades. Hay unos que son más, unos más fanfarrones que otros, otros más tímidos, unos más agresivos, otros más engreídos. Oiga, tenemos personalidades de todas, ¿no? Pero tiene uno que tener la inteligencia y la sensibilidad en no lastimar a ninguno de ellos. Claro. En no lastimar y poder, o sea, yo ponerme en los zapatos del otro y decir, a ver, este aguanta más, es más juguetón, voy a jugar con él un poquito. Pero hay otros que son muy serios y que no hay que ir con mucho cuidado. En fin, dejaremos la exploración ulterior de ese tema para más adelante. Pero sí, creo que debe ser una preocupación bastante severa para los profesores de música, de instrumento y de cualquier otra materia. Se me ocurren, vamos, disciplinas deportivas, disciplinas de fisioterapia. Imagínate, en que no puedas tocar al alumno, o sea, se predica con el ejemplo. Así es. En fin, y ahora que pensaba en disciplinas deportivas, recordé de pronto, lo recordarás tú también, los terribles casos, por ejemplo, del equipo estadounidense de gimnasia femenina. Que fue un horror espeluznante, con un doctor X. Bueno, en fin, no quiero desviarme mucho. Pero los equipos de voleibol femeninos, son terribles. Entonces, ahí, bueno, ellos tienen otra forma de cómo enseñar, ¿no? Y nosotros, para nosotros sería escandaloso. Sí, así es. Pero, en fin, nos desviamos un poco del tema. Ya que calentamos un poco motores, voy a hacer una pausa aquí en esta línea de interrogatorio. Y vamos a acercarnos un poco a lo que nos trae. Quizá la gente allá afuera que nos está mirando y escuchando se pregunta, pero y estos dos individuos, estos dos locos, ¿qué hacen aquí? ¿De qué van a hablar? ¿De qué están hablando? Si te parece bien que introduzca yo esta, la parte sustancial de nuestra conversación con el siguiente dato. Estamos aquí, Lucía y yo, porque ella es una compositora con una vocación cinéfila fundamental y yo soy un cineasta con una vocación de melómano fundamental. ¿Te parece bien la combinación? Está bien, está bien, me parece muy buena la idea. Yo creo que por eso nos convocaron. Recuerden que al principio, con toda la mala o buena intención, según lo quieran ver, incluso tú mismo, Lucía, dije, les presento a Lucía Álvarez, compositora. Y hasta ahí, porque empezar la adjetivación y decir de, para, por, empieza a ser muy equívoco y no quise cometer ese equívoco contigo. Es el momento, sin embargo, de informarle a nuestra audiencia que se te convoca aquí, se te convocó para este jueves de cine en Casa Guñuel, para que habláramos del hecho de que una de tus especialidades, no la única, no la exclusiva, ni mucho menos, es la composición de música para la pantalla, la composición de música de cine. Para el cine y para la escena. Teatro, teatro, telenovelas, televisión. Para la escena, donde haya un foro ahí enfrente. Vamos a pasar por ahí, por la música escénica, pero digamos, la gente que está un poquito más enterada que el común del melómano promedio, ubica tu nombre muy claramente con la creación de música de cine. Vamos a hacer una pequeña conexión para atrás, un salto para atrás, como dicen por ahí, coloquialmente, este oficio específico, se enseña, lo aprendiste, tuviste alguna enseñanza, ojo, en la Escuela Nacional de Música, en la facultad, o no? No, 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 mira, la facultad no oferta este tipo de entrenamiento todavía, ¿sí? Se han dado cursos externos, extracurriculares y todo, pero no como una carrera, vaya. Y además, cuando yo hice mis primeros pininos, en el teatro tenía yo 17 años, cuando empecé trabajando, y fue de una manera muy, ¿cómo te diría yo? Muy, pues de mi parte, muy imprudente. Ajá. Muy imprudente, porque, les digo, yo no sé decir que no, no sé qué decir, y me dijo alguna vez, un amigo hace mucho tiempo, usted nunca diga que no, y aunque se llene de hijos. Dicho muy tradicional y muy cierto. Ajá, sí. Entonces, pues yo no sé decir que no, y estaba yo en el teatro universitario, trabajando con el maestro Héctor Azar. Ajá. Maravilloso maestro, e inolvidable maestro. Gran hombre de teatro de México. Sí, y además ponía unas, o sea, ahí fue donde yo me pesqué, me sedujo absolutamente lo que era el teatro. Yo tenía 17 años, y entré ahí a trabajar como suplente de Alicia Urreta. Y más ni menos. Y más ni menos, Alicia y yo nos conocíamos de la facultad, bueno, de la hora facultad, de la Escuela de Música, y entonces ella necesitaba una suplente, ella era la pianista de la Sinfónica Nacional. Sí, y tocaba mucho en teatro. Sí. Alicia era una mujer de teatro cabal, completa. Sí, una gran compositora, además. Entonces me dijo, yo necesito una suplente porque cuando tengo función de la Sinfónica, no puedo ir a hacer la función del teatro. Y necesitaba que tener alguien que la cubriera. Entonces me invitó a mí a hacerlo. Y así entré yo, entré como suplente de Alicia. A tocar. ¿Cuándo empezaste a componer para el teatro? Mira, empecé a componer porque de repente el maestro Héctor Azar y ella, nunca supe por qué, porque yo ni estaba en el teatro, tuvieron alguna dificultad y se distanciaron. Ajá. ¿Sí? Nosotros éramos una especie de quinteto que tocábamos en el teatro, en la puesta en escena en ese entonces. Y nosotros seguimos adelante tocando el quinteto con la obra del maestro Azar, pero ya sin Alicia. Ajá. Seguimos tocando todos hasta que terminó la temporada. Entonces el maestro Héctor Azar me dijo, oye, escríbeme la música para mi próxima puesta en escena. ¿Así en frío? Así en frío. Le dije, maestro, yo no soy compositora, yo soy pianista. Y me dice, tú puedes, tú puedes. Y como él dijo, y él era así como Zeus, pues dije, yo puedo, pues él ya dijo, ¿no? Entonces esto, bueno, pues ya dijo, pues yo puedo. Y entonces le escribí la música para la siguiente puesta en escena. Y ahí empezó todo mi... Y como dirían por ahí coloquialmente, el resto es historia. Ajá. Entonces ya tenemos un primer dato. ¿Cómo entraste a tocar el piano en teatro? ¿Cómo empezaste a componer en teatro? Por favor, cuéntanos el equivalente anecdótico de tu primera partitura para el cine. ¿Cómo se dio el contacto? La primera partitura para cine. Mira, yo ya había hecho, empecé a hacer, ahí me puse a estudiar composición. Ajá. De una manera autodidacta. Así, o sea, a los 17 años dije, no tengo que saber un poco más, voy a revisar esto, voy a recordar mis estudios de armonía, voy a recordar más allá, etcétera, etcétera. Entonces, en la Facultad y la Escuela de Música éramos muy, muy, muy amigos, Federico Ibarra, José Antonio Alcaraz y yo. Ajá. Íbamos a todos los conciertos, íbamos a todos los ensayos, o sea, convivíamos mucho juntos. Yo no sé si tú recuerdas a José Antonio, era una persona muy inquieta. Por supuesto que sí. Muy inquieta, muy audaz, lo cual yo nunca he tenido hasta la fecha. No soy una persona audaz, más bien soy tímida. Ajá. Entonces, José Antonio, que era muy audaz, un día llega y me dice, ¿qué crees, conseguir una película? Sí, 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 sí. Fíjate que conocí a Fulano y a Zutane Perenane, vamos a hacer una película con Alberto Isaac, producida por Fernández Unzaín. ¿Sería acaso Los Días del Amor? Así es. Pues vamos a hacerla. Pues él dijo, pues vamos a hacerla. Y entonces, fue muy curioso porque fíjate que, bueno. A ver, perdón, ese vamos me suena un poco raro y requiere explicación. Ajá. Músico él, además de un gran escritor sobre música, compositora tú, cuando él dice vamos, explícanos un poco. Hicieron música los dos, trabajaron juntos, se desrepartieron. Pues vea, trabajábamos juntos de alguna cierta forma. O sea, José Antonio como que daba las ideas y motivaba y yo escribía, ¿te explico? José Antonio no escribía. Él no, le costaba mucho trabajo, pero era muy creativo. Entonces, yo dije a José, él me decía, mira, ¿qué te parece si como así y así y así? Yo decía, mira, ¿cómo así y así y así? Y lo escribía. Claro. Entonces, pues escribíamos de cierta forma. Lo poco que conozco de la música de José Antonio, porque tiene poca música publicada o en circulación, me hace pensar, por lo que me dices, que muy probablemente tenía la cabeza, que era una cabeza muy enloquecida, saludablemente enloquecida, la de José Antonio. Quizá necesitaba un escribano. Así es. Un joven músico hábil. Muy aleatorio, ¿no? Totalmente. Sí, siempre las cosas las se hacían muy aleatorias. Entonces, bueno, yo escribo y yo escribí y yo hago la instrumentación y yo hago la orquestación y yo hago todo lo demás. Esto fue en 1971, si la memoria no me falla. Los días del amor, por ahí. No me acuerdo ni cuándo fue. Creo que es 71. Pero lo interesante es que dice por ahí la historia que con esa... ¿70? ¿70? Sí. Ajá. Lo que pasa que en 71 es cuando sale la película. Cuando se estrena. Cuando habíamos escrito antes. Probablemente. Y hay por ahí un dato que quiero que nos confieguimos ahora para que tomemos una ruta alterna en todo esto y luego regresemos. Que con esa, tu primera partitura cinematográfica, ganaste el primero de tus arieles. Así es. Ajá. Y hasta la fecha, ¿son cuántas? ¿Ya pasaron de seis o está en los seis que yo leí? Pues me quedé en seis y tres nominaciones más que no me dieron el arieles. Todavía. Ahora, eso es bastante inusual, ¿no? Bastante inusual que en un primer intento de composición en un ámbito que es muy particular, que no es composición con 100% de libertad y ahorita pasamos a eso. Primer intento, primer logro y el primer premio. Primer arieles. Pregunta totalmente tonta de mi parte, pero quiero oír lo de tus labios y que lo oigan los demás. Evidentemente ese premio, además del trabajo mismo, te estimuló a seguir por ahí, ¿cierto? Muchísimo. Y fue muy sorpresivo. Mira, en ese entonces, la música para cine se trabajaba a través del sindicato del STPC. O sea, era un sindicato. Uno tenía que poder entrar al sindicato. Yo no estaba en el sindicato. Entonces, el maestro Raúl La Vista fue el encargado de hacer, digamos, la música de fondo. Ajá. Y yo escribí lo que era la canción tema, porque el sindicato no me daba permiso. O sea, no te daba permiso de hacer lo que llamamos el score. Ajá, al soundtrack, no me daba permiso de hacerlo. El maestro Raúl La Vista fue para mí, pues, un padrino, digamos, maravilloso. Me iba a ir a su casa, oíamos partituras, teniendo la partitura y ponía sus discos. Y además tenía un estudio adorable, enorme, lleno de discos, lleno de partituras, con su piano. Su esposa nos llevaba una jarra gigantesca de agua de algo, de jamaica, de limón o de algo. Y entonces nos poníamos solamente los dos a leer partituras y a oír música. Qué gran aprendizaje ese, ¿no? Maravilloso. Que no es estrictamente una clase de composición, pero según me dicen los enterados, se aprende casi tanto o más en una clase de estar haciendo ejercicios de contrapunto, ¿cierto? Y después fíjate que hay una anécdota muy simpática de parte de él, porque me decía él, mira, te voy a aconsejar que escribas, porque todo lo escribíamos a mano, no había computadores entonces, yo tenía 21 años, que escribas con lápiz, pero con lápiz tinta. Escribíamos todo con lápiz tinta. Y ya cuando termines de escribir todo con lápiz tinta, le pones un trapito mudo y lo planchas. Así, eso es maravilloso. Artesanía pura. Sí, y escribíamos todo con lápiz tinta, ¿por qué? El lápiz tinta nos permitía borrar mientras no se fijara con agua. Entonces, escribíamos todo, podías borrar, corregir, cuando ya estabas seguro de lo que ibas a hacer, ponías un trapito así húmedo encima y pasabas la plancha encima y ya entonces ya quedaba fijado. Quedaba definitivo. Como finita. Sí, eso me lo enseñó él. Sí, es lindo. Pasaba tardes enteras, horas enteras. Muy bien. Ahora, hablando de enseñanza, ya mencionaste, no sin querer queriendo, Raúl lo avista como uno de tus tutores en este sistema tan peculiar, tan cercano, tan de contacto directo con los materiales musicales, como un maestro tuyo. Sí, pero en algún momento tuviste contacto con uno de los grandes, 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 grandes de este oficio, que es el señor maestro Ennio Morricone. Ah, sí, bueno, pero ya fue muchos años después. O sea, mira, muchos años después, porque yo estuve con Ennio Morricone un poquito antes ya de hacer el Callejo de los Milagros. O sea, ya fueron muchos años después. Ya te estoy hablando de, bueno, de otra edad mía. Ya mi hija tenía 15 años. Ajá. Y entonces, Ennio Morricone daba unos cursos en la Quillana, en Siena. ¿En la famosa academia? En la famosa academia, donde cuando entras hay una placa maravillosa en bronce que dice, aquí estudió Vivaldi. Y cuando entras y ves esa placa, dice, yo quiero pisar todas las piedras para ver que Vivaldi pisó una y yo la piso también, ¿no? Pero así está la placa enorme a la entrada. Aquí estudió Vivaldi. ¿En qué consistían los cursos o talleres o masterclases de Morricone? Que ahora sí eran absolutamente especializados en el oficio de escribir para la pantalla. Así es. Mira, el curso era intenso. Era mañana y tarde. Estaba temprano. A las nueve de la mañana ya estábamos ahí. Entonces, en la mañana se exponía. Solamente se hablaba de las películas que Morricone compuso música para ellas. No hablábamos de películas de otro compositor que no fuera él mismo. Muy bien. Ajá. Tenía un interlocutor que un maestro, espero que todavía viva, no sé. Un maestro de historia de la música maravilloso que se llama Sergio Michelli. Ajá. Sergio Michelli era básicamente la parte oradora del curso de Morricone porque Morricone era una persona de pocas palabras. Sí. Hablaba poco. Estaba ahí siempre sentado a la expectativa y solamente contestaba las preguntas que hacíamos nosotros. Ajá. Los concurrentes, que íbamos gente de todo el mundo. Había gente de Francia, españoles, italianos, desde luego. Estaba yo, había alguien por ahí de Uruguay. Me acuerdo que había alguien de por allá. ¿Tienes idea si algún otro compatriota, algún otro mexicano ha estado en esos cursos o estuvo? No sé si alguien más estuvo, pero cuando yo fui no había otro más que yo. ¿Esos cursos eran solamente enseñanza teórica y plática sobre sus partituras, sus películas? Análisis. ¿O escribían? Escribían. ¿Y ustedes escribían? Se hacía un ejercicio, una especie de ejercicio con un corto, que yo no lo pude hacer porque yo estaba hospedada en un hostal donde no había ni medio piano. Y yo sí soy una compositora que sí necesito el piano para escribir. Y entonces me quedaba muy en el aire. No tenía yo elementos para poder participar. A pesar de esta limitación, ¿dirías que fue útil, que te dejó enseñanzas importantes el contacto con Morricone? Absolutamente, porque yo le llevé mis trabajos que había hecho. Ajá. Llevé partituras mías y llevé películas mías. Y me dijo, usted ya es una profesional, Lucía Mejor, lo cual yo me siento muy halagada. Usted ya es una profesional, siga trabajando. Entonces, pues sí, porque yo ya había hecho varias películas antes de estar con él. El curso con él, en la tarde, lo que era la parte de la tarde, veíamos películas. ¿Solamente películas musicalizadas por él? Sí, todo era, todo, todo era por él. Todo, todo. Cuando estuve yo allá, se presentó un libro de su, una especie de biografía, escrita por Michelli. Ajá. Y fuimos a la presentación. Después se estrenó también una, una película maravillosa que seguramente tú la has visto, que se llama Una Mera Formalidad. Sí. Y fue dirigida por Tornatore. Sí. Entonces, ahí tuve el placer de conocer a Tornatore también. Y a la premier, están en la premier de la película. Una, una película maravillosa que yo, la, la sensación fue extraordinaria porque estaba yo en la fortaleza de los Medici al aire libre, viendo la película con un sonido, porque los italianos son muy buenos para el sonido. Qué bárbaro, se oía espectacular, se veía espectacular. Y estar ahí, de un lado tenías a Morricón y del otro lado tenías a Tornatore. Entonces, eso fue para mí maravilloso. Maravilloso, sí. Entonces, pues, era yo como aspiradora en ese tipo de cursos. Cuando regreso a México, regresando a México, me ofrecen el Callejón de los Milagros. Jorge Fons. Sí. Venía yo muy inspirada, muy motivada, muy todo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el Callejón. Ya que mencionaste esa película y que mencionamos a Jorge Fons, déjame aportarle un poco de información dura, datos duros al público, para recordarles que, entre otros, no son los únicos, pero que entre otros directores mexicanos de cine con los que has trabajado, están Jaime Casillas, Juan Ibañez, Juan Manuel Torres, Sergio Béjar, Nacho Ortiz. Moisés Ortiz, Moisés Ortiz Orquídez, el propio Jorge Fons, Dana Rondberg. Y mi nombre es Arturo Rivstein. Ese es el que iba a mencionar. Y Arturo Rivstein, al que vamos a dejar para un poquito más adelante, porque eso quiero que sea un pequeño capítulo importante dentro de nuestra conversación. Bueno, esos son los directores. Antes de pasar a otra de las preguntas que te va a doler un poco, pero nos vamos a divertir mucho mientras intentas contestarla, es lo siguiente. Ya mencionaste a Raúl La Vista, uno de los más importantes compositores mexicanos de música para cine. Mencionamos a Morricone, uno de los grandes compositores internacionales de música para cine. Dicen que en todo oficio, sobre todo cuando es un oficio artístico, como es el tuyo, no está mal ser de padre conocido en cuanto a tener filias importantes e influencias particulares. Ahí está La Vista, ahí está Morricone. Querrías mencionarnos un puñado de compositores y compositoras especializados en música para cine, mexicanos y o extranjeros que estén cercanos a tu corazón, a tu experiencia, a tus oídos, que sean tus espíritus tutelares, tus favoritos. Para conocer un poco tu gusto en ese sentido. Mira, yo quedé muy influenciada por Nino Rota. A mí me gusta mucho el trabajo de Nino Rota. El cine mexicano está más emparentado en este aspecto de la postproducción con el cine europeo. ¿En qué sentido? Más que con el cine hollywoodense vaya. O sea, en México no hacemos estas películas épicas, grandio elocuentes que hace el cine hollywoodense. Nos acercamos mucho más al cine francés, alemán, italiano, español mismo. Ese es el tipo más o menos del carácter y del lineamiento del cine mexicano. Suele ser muchas veces mucho más intenso, pero más discreto en ciertas cosas. ¿Me explicó? O sea, sobre todo en la cuestión espectacular. O sea, este cine no es el cine de los grandes efectos. Fue como podría ser, no te diré, Superman, La Guerra de las Galaxias, o este tipo de películas, los Harry Potters. Más íntimos, pero más hacia la, ¿cómo te diría yo? Más hacia la personalidad humana. ¿En ese sentido, quiénes te han influido, directa o indirectamente, en tu trabajo? Bueno, mira, desde luego te digo Nino Rota. Nino Rota es una persona que yo la he analizado mucho, sus trabajos con Fellini, con Visconti, sus trabajos musicales como músico. Porque, mira, tanto Nino Rota como el mismo Morricone, una de las cosas que yo respeto mucho es que eran músicos formados musicalmente muy bien. Nino Rota estudia con Cacela, Morricone estudia con Petrasi. Cuando yo estuve allá, en Italia, todavía vivía Petrasi. Y fuimos juntos a un concierto de Petrasi, ya muy grande él, pero fuimos. Entonces, hablabas con ellos y no eran músicos improvisados, sino muy formados académicamente. Mira, hay una anécdota de Nino Rota que a mí me gusta mucho decirlo, porque los padres de Rota eran editores musicales, ellos a eso se dedicaban, a la edición de partituras. Y Nino Rota escribió las cadencias de todos los conciertos de Haydn. ¿Los conciertos para teclado o todos los conciertos? Para piano, los de piano. Sí, entonces, de ese tamaño es. Ahora, de Morricone, allá estando en Italia con él, una vez nos puso una grabación de un trabajo que hizo para la UNICEF, que era espectacular, no era de sus películas, era un trabajo espectacular, musicalmente hablando. De esos trabajos que no sé dónde estén ahora. Ya, bien. Sí, entonces, bueno, si hablamos de ellos dos, me gusta, bueno, desde luego en la actualidad, pues John Williams que ha hecho millones de películas. Y millones de dólares también. Sí, 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 sí. Me gusta Jerry Goldsmith. Ese es de mis favoritos también. Adoro la música de Jerry Goldsmith. Sí, fíjate, 18 veces ha estado nominado al Oscar, y nada más le han dado una sola vez el Oscar. Fue inmerecido porque era uno de los grandes, grandes, grandes. Totalmente. Ahora, en México, pues yo, y trabajé también y conocí mucho al maestro Esperón, Manuel Esperón. Que es como un pilar, un pilar de su oficio en México. Y que era muy simpático, que decía, yo soy el único que sabe hacer música para cine en México. Nos decía, ay maestro, no sea tan presumido, pero él así decía. Pero un gran personaje también, ¿no? A Sergio Guerrero, a Miguel Pous, al maestro Carreón. Ajá. Sí. A quién más te digo, ahora de los más jóvenes, Eduardo Gamboa. Ajá, claro. Que trabaja mucho. Juan Eduardo, trabaja mucho para cine. Los Lieberman, que me gustan sus trabajos que hacen. Ajá. La famosa pareja de Lieberman y Heibloom. Sí, y por allá de un joven, un chico joven, este, Rodrigo Flores. Ajá. Sí, que hizo esta música para la película esta de, ¿cómo se llama? Guten Tag o Guten... Guten Tag, Ramón. Guten Tag, Ramón, sí. Que es un chico muy preparado. Ajá. Entonces, hay mucha gente que yo valoro mucho. Ajá. Ajá. Es una buena lista. De ahí podemos empezar. Y ahora sí, no te salvas. Ahí viene la pregunta dolorosa de más o menos la mitad de nuestro coloquio. Ajá. Alguna vez escuché que algún compositor de música para cine, no recuerdo quién fue, porque he leído textos de muchos de ellos, decía, solo hay una cosa peor que trabajar para un, como compositor, que trabajar para un director que no sabe nada de música. Y esa cosa peor es trabajar para un director que sabe mucho de música. Bueno, eso lo dijo la opinión. ¿Lo dijo Schifrin? Lo dijo Schifrin, pero él decía que había tres tipos de directores. Ajá. El que sabe, y es tu gran aliado. El que no sabe, que es peligroso. El peor de todos, el que cree que sabe. ¿Sí? Ese es de Lalo Schifrin. Y sí, es cierto, totalmente. Ajá. Ajá. Porque el que sabe lo que quiere. Mira, hay directores como Almodóvar, por ejemplo. Ajá. Él sabe lo que quiere. Luego, luego se nota que sabe lo que quiere en su música. Ajá. Como, este, este otro, el español, Alfredo, el de fresas y chocolate, ¿cómo se llama? ¿Cinco de fresa y uno de chocolate? Ajá. El español. ¿Cinco de chocolate y uno de fresa? Ajá. Esa es una película cubana, ¿no? Fernando Trueba. Ajá. Fernando Trueba, que es un gran melómano. Ajá. Que yo lo conocí, afortunadamente, y que sabía de mi trabajo y que a mí me dejó, me dejó muy impresionada porque me cantó una de mis canciones, Fernando Trueba, de memoria, que no puede ser. Entonces, hay ciertos directores que es una delicia trabajar con ellos por eso. Porque saben. Saben lo que quieren, ¿no? Ahora, estos que saben lo que quieren, ¿en algún momento te has encontrado con que creen que saben demasiado o saben tanto que empiezan a meterse en tu trabajo? ¿O no has tenido esos conflictos? Sí, 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 los tiene uno siempre. Pero supongo que es, digamos que están hablando entre iguales. El director en lo suyo, la compositora en lo suyo. Y en general has podido zanjar esas diferencias con elegancia. Mira, pasa una cosa, Juan Antonio. El director manda. Ahí tienen lo que aprender. Se equivoque o no se equivoque o esté bien. Él lleva toda la responsabilidad, Juan Arturo. Entonces, cuando se dan los premios estos maravillosos que se dan en Carnes o se dan en el Oscar, o sea, se le da al director. ¿Por qué? Porque ahí no hay, como te diría, no hay diplomacia, no hay democracia. Él es un absoluto, son absolutos tiranos. Y dictadores. Y dictadores. Así también lo decía Eduardo Mata. El director de orquesta es un dictador. O sea, no hay de que sí, de que no. Así tú estás, como te diré, peleándote por poner una música si el director dice no va, no va. Y finalmente tiene razón y tiene derecho sobre todo, ¿no? Tiene derecho. A veces puede ser que no tenga razón. Pero tiene derecho. Pero sí tiene derecho. Ahora, no quiero que se me acuse de hacer asociaciones psicoanalíticas extrañas, pero acabamos de mencionar la palabra tirano, la palabra dictador. Has hecho cinco soundtracks, si no me equivoco, para Arturo Ripstein. Y que consta que sí, relaciono tirano a dictadores, porque me consta. Además, fue mi maestro y es un gran amigo mío. Trabajé con él en algunos proyectos, como fotógrafo y como co-ionista. Y es exigente. El maestro es muy exigente. Por eso es la calidad, la clase de cineasta, que es. ¿Nos quieres comentar brevemente el trabajo con Ripstein? Son cinco largometrajes. Son cinco largometrajes. Algo que es importante. Y diez años de trabajar con él. Personalmente, ¿cómo lo has llevado con él? Bien. Nos seguimos saludando bien, que ya es ganancia. Porque después de diez años. Mira, todo empezó todo muy bien. Fue muy curioso porque me citó, nos habíamos conocido en los estudios Churubusco. En una grabación de una película de él, que no sé qué película, no me acuerdo, ni quién había hecho la música de esa película. Pero yo fui a la grabación de esa película, de la música. Y él hizo un comentario de repente, no me acuerdo si a un músico o al director de la orquesta que estaban grabando. Y yo volteé, yo estaba sentada calladita en la sala de grabación, muy calladita, oyendo, nada más oyendo. Y entonces volteé y le dije, señor, ¿usted es músico? Y volteó y se me quedó viendo y me dijo, ¿por qué? Porque ya siempre se hace, ¿por qué? Pues es que el comentario que usted hizo es muy correcto. Algo así, no me acuerdo. Creo que él se acuerda mejor que yo. El comentario que había hecho era realmente, sí, muy oportuno. O sea, musicalmente educado. Sí, pasó el tiempo, pasaron varios años después de eso. Y un día me llaman por teléfono. Arturo tiene una maravillosa virtud. Nunca manda que la secretaria te llame por teléfono o el hijo de la secretaria o el nieto de la tía. Siempre habla él. Él marca. Entonces, está usted hablando. Está usted hablando. Pues, pues, venía ya. Pues, venía a mi casa, que no sé qué. Estaba muy joven. Muy joven todavía. Y entonces, fui a su casa, a su penthouse ahí de las calles de Amsterdam. Sí. Y, bueno, él había que subir en el elevador hasta el penthouse. Pues, subí, toda nerviosa, toda sabiendo, pues, a ver de qué se trata esto, ¿no? Y abre la puerta, se abre la puerta del elevador y Arturo me dice, ¿Tú eres la mejor músico de cine de este país? ¿Tú eres la mejor músico de cine de este país? Para abajo, pero en el corazón, latiéndome rápido, dije, no, yo quiero hacer esta película. Entonces, volví a subir en el elevador, volví a tocar el timbre, me abre la puerta, ahí estaba, ahí seguía parado, bien que sabía que iba yo a regresar. Ahí estaba parado y le digo, sí soy la mejor, señor. Y me dice, entonces puedes pasar. ¿Qué película fue la primera que le escribiste? El Imperio de la Fortuna. El Imperio de la Fortuna. El Imperio de la Fortuna. La primera que hicimos. La primera. ¿Y cuáles más has hecho para él? En el 85 es El Imperio, después Mentiras Piadosas. Ajá. Después una tercera versión de La Mujer del Puerto. Que nunca se ha visto por aquí. Que nunca se ha visto por aquí, porque ahí hay una historia macabra cerca de la película. Sí. ¿No? Y después en un solo año, ahí fue donde dejamos de trabajar, porque fue un año muy intenso. En un solo año hicimos La Reina de la Noche y Príncipe y Fin. En el mismo año. Entonces, era, tanto para él como para todos, era un trabajo agotador. Claro. Al estar escribiendo dos partituras, dos películas, dos, 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 en un año. Sí. Terminamos todos así, muy estresados. Sí. La Reina de la Noche, si la memoria no me falla, ¿tiene como centro narrativo Lucha Reyes? Sí, inspirado. Un miembro de nuestra audiencia preguntó hace un rato, y ahora quiero aprovechar para pasarte su pregunta. Si en el proceso de componer el score para esta película hiciste una investigación particular de la música que Lucha Reyes hacía y cantaba, o hiciste nada más lo tuyo y la parte, digamos. No, 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 desde luego, no, sí, mira, Juan Arturo, eso siempre lo hago, para todas las películas. Siempre hago una investigación para situarme en época, en momento, hablo mucho con el director. A mí me gusta que me llamen desde que están haciendo el casting, o sea, cuando hacen el casting, que yo sea parte de ese casting, para poderme irme involucrando en el proceso, ir gestando. Es muy importante la gestación. No me gusta que me den una película ya terminada con la que nunca conocía a nadie y nunca hablé con nadie. Entonces, esto, empiezo desde, me dan mi libreto. Mira, para La Reina de la Noche, Pasalicia, hizo diez versiones diferentes de guión, y yo las leí las diez. Ajá. Así, a mí me gusta irme así empapando. Ajá, y en el caso particular de Lucha Reyes, que da la casualidad que es un personaje de una película a la que tú le pones música, que ella misma fue intérprete musical. Ajá. ¿Qué, cómo te metiste a la música de ella? Pues mira, oyendo todo, sabiendo todo, después hablando mucho con Pasalicia, porque había pocos datos biográficos. O sea, la película, la misma Pasalicia decía, no, no hay mucho de dónde, de dónde sacar datos biográficos. Tenemos poco material biográfico. Había ya pocas personas vivas en ese momento que hubieran conocido a Lucha Reyes. Entonces, ella investigó muchísimo y, pues, es un libreto muy ficticio, ¿no? Sí. Con dos anécdotas principales, que era una gran cantante que había instituido un estilo de cantar y que se había suicidado. ¿Sí? Esas eran las dos. Todo lo demás alrededor era fantasear mucho. ¿Oíste muchas grabaciones de Lucha Reyes? Sí, desde luego que sí. Bien. Desde luego que sí. Ahora, el productor de esta película, Jean-Michel Lacour, él había estado casado con Kiri Tekanahua. Oh, más ni menos. O sea, de canto sí sabía. Sí, sí sabía. De canto sí sabía y de ópera sabía mucho y de música sabía mucho, Jean-Michel. Ajá. Fue una película difícil porque Arturo quería que su cantante fuera Betsy Pekanitz. Sí. Y como todos decíamos, Betsy no era la voz de Lucha Reyes, ¿sí? Ajá. Con la pena. Con la gran pena, pero Jean-Michel estaba preocupado. Él decía, esta no es la voz que conmovió a un pueblo, a un país. Ajá. La tesitura de Betsy era muy pequeña, ¿verdad? Tesitura pequeña. Sí. Y yo tenía que trabajar con mucha limitación de acuerdo a su tesitura. Ajá. ¿Ve? De Betsy. Por otro lado, las maravillosas letras que pasa Alicia me da porque pasa Alicia es muy buena guionista. Los libretos que yo tengo de ella son verdaderas novelas, ¿no? Sí, así es. Y las canciones, las letras, Arturo me dijo, no le cambias ni una coma, ni un punto, nada. No, no le cambio nada. ¿Cómo se solucionó el asunto de la tesitura para que tú, como tesitura, pudieras cuadrar todo eso? Con mucho, con mucha dificultad. Ajá. Porque ni había, ni tenía yo agudos, ni tenía graves. ¿Sería una voz muy de registro medio? De muy pequeño registro. Dije, muy pequeño. Muy pequeño registro. Entonces, sí, era difícil hacer algo interesante con una, con una voz pequeña, ¿no? Y que fuera creíble para el público. Entonces, este sí fue un trabajo muy difícil. Dice por ahí que prácticamente todos los colaboradores importantes de un director, como Arturo Ripstein, tarde o temprano tienen por lo menos una bronca fundamental y se agarran del chongo. Por razones específicamente estéticas. ¿Cuál es el caso o eso lo pudiste evitar en el caso de Arturo? Mira, no, no, no pasó. Hubo un momento, cuando después hacemos principio y fin, que la produce el papá de Arturo, don Alfredo Ripstein. Llega un momento en que yo sí, yo ya estaba muy tensa. Y yo hablé con don Alfredo. Me dije, señor, esto está, estoy a punto de aventar la toalla. Y me dijo, aguanta, 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 mi hija, aguanta. Y pues aguanté, aguanté. Sí, entonces, no, pues, no terminamos mal. Te digo, nos seguimos hablando hasta la fecha. Acabamos de hacer un programa reciente, hace poco, para Canal 11. Y todavía Arturo me llevó mi café. Me fue a comprar un café. Lo cual yo agradezco tanto que el señor Ripstein me haya salido a la calle a comprarme un café. Lo voy a anotar, si me permites, porque la próxima vez que ve a Arturo, lo voy a reclamar, porque en las cosas que hicimos juntos, a mí nunca me fui a comprar un café. ¿No? Bueno, mira, yo quiero que sepas que el ramo de flores más grande que un hombre me ha regalado, me ha regalado a mi casa, que el ramo de flores no podía entrar en el arreglo floral, no podía entrar por la puerta de mi casa, me lo mandó Arturo. Bien, vamos a regresar un poco al oficio. Iniciamos hace muchos minutos sabiendo que empezaste como pianista. Compositora, después compositora de alguna manera especializada, pero no exclusivamente en la música de cine. El oficio, el estar con la materia musical en las manos todos los días. En alguno de los scores que has compuesto para cine, de Arturo y de todos los demás que mencioné, y todos los que faltan, a la hora de la grabación de la película, ¿has tocado el piano, has dirigido ensambles o te mantienes al margen de esto? Cuéntanos. Mira, sí, he dirigido y he tocado. Cuando hice mi primer largo, Crónica de un amor, que era de Fernández Unzahín, José María era muy simpático y me dijo, yo soy el primer productor de churros mexicanos y te ofrezco mi siguiente churro. Entonces, hicimos Crónica de un amor, que realmente es una película muy light, ¿no? Pero llevaba yo una orquesta más o menos considerable, con grandes intérpretes. Venía yo a Manuel Suárez aquí, estaba Sally Vandenberg en el cello, o sea, grandes músicos. Y llego a hacer la grabación con mis partituras cargando y ahí estaban ya todos los músicos y se reparten las partituras y me dice Manuel Suárez, oye, ¿y quién va a dirigir? No sé. ¿No pediste director al sindicato? ¿No? Pensaste que venía en el paquete. Sí. Entonces, ¿quién va a dirigir? No sé. Y me dice Manuel, pues ya estamos todos aquí, así es que diriges tú. No me quedó más remedio que hacerlo. ¿Te morías de miedo o te salió fácil? Moría de miedo, pero no sé decir nunca que no, Juan Arturo. Ese es uno de mis defectos. No me he llenado de hijos todavía, pero... Sí, ese iba yo, pero qué bueno que dijiste tú. No, no, este, no sé decir que no. Y yo decía, bueno, pues hay que sacar la grabación adelante, ni modo, me toca dirigir. ¿Y a veces te has sentado al piano cuando tu score lleva piano? Sí, sí, sí. Con este, pues ahí estoy yo en el Callejón de los Milagros con Salma Hayek. En principio y fin, también toqué el piano en un burdel de menos categoría, como le dije a Arturo. Yo voy subiendo de categoría en los burdeles. No está mal. No está mal. No está nada mal. Nada mal. Porque cuando hice el Callejón, Arturo fue al set y dice, ¿qué haces aquí? Pues ya subí de categoría, ya estoy en burdeles más elegantes. Sí, he tocado varias veces. Después decidí que no, porque yo quería hacer oreja, la oreja. Y si estoy preocupada con el tocar y todo, puedo perder la dimensión de escucharlos a todos. Entonces, ya no toco en las grabaciones, a menos. A veces toco el, digamos, en el roller, al final. Los créditos. Sí, los créditos un poquito para, nada más para, para dármela el gusto. Pero prefiero escucharlos a todos, para ir controlando la grabación. Perfecto. Ahora, me voy a quitar yo la pena y la responsabilidad de la culpa, porque esta pregunta viene de un miembro de nuestra teleaudiencia de hoy, que preguntan algo que a mucha gente le gusta saber. Perdón, la primera parte de la pregunta sí es mía. Grosso modo, ¿cuántas partituras para cine has compuesto? Mira, son alrededor de 32. Ok, 32. La pregunta que viene de parte del público es, ¿cuál es la que está más cercana en tu corazón? ¿Cuál es la que prefieres? ¿Cuál es la que te resultó mejor a título 100% individual subjetivo? A título, bueno. ¿Qué te diría yo? Ah, caray, es una pregunta muy difícil porque me he comprometido mucho con todas. Por eso yo me saqué la espina y dije que no está mandando a alguien del público. Sí, me he comprometido. La primera, por ser la primera, que estás muy nervosa. La segunda, porque es la segunda. Trabajo, por ejemplo, cuando hice Divinas Palabras. ¿Con Juan Ibañez? Sí, con Juan. Ese fue un trabajo muy gozoso y sí me gustaría comentarlo porque la hice hace 42 años. Ajá. Ajá. Esa película es del 78, si mal no me acuerdo, recuerdo. Y allí Juan quiso que se grabara primero toda la música, antes de filmar nada. Grabamos toda la música. Y la música de esa película es muy sui generis porque no lleva instrumentos musicales, solamente voces. Es un coro, un gran coro. Ajá. Ajá. Entonces, tenía yo allí un gran coro, muy profesional. Se grabó toda la música y después Juan dirigió a los actores sobre la música, como una gran coreografía. Ajá. Curiosamente, este año, esta compositora que acaba de ganar el Oscar, la islandesa, por el Joker, ¿sí? Trabajó de la misma manera. Sí, ella, igual, de la misma manera. Es que primero grabamos toda la música. Dijo, mira, nosotros lo estábamos haciendo igual hace 42 años. Lo cual funciona muy bien porque funciona como los dibujos animados, ¿sí? Sí, cuando tú vas a hacer música para dibujos animados, pues primero tiene que estar la música. Y después los dibujantes van a dibujar sobre la música, al ritmo de la música. ¿Cuál es la partitura de cine más reciente que has escrito? La más reciente, El Atentado, para Jorge Fons. Pero ya muy reciente, ya fue hace 10 años. Ahora, empezamos con teatro, tu incursión primera de música en teatro. Hemos hablado de lo fundamental, que es música de cine. En general, el concepto es música para la escena, si consideramos la pantalla también como parte de la escena. Como una, no diría consecuencia, pero como un tejido íntimo de esto, ¿también has escrito ópera? Sí, sí, he escrito, bueno, escribí una especie de ópera que fue Moctezuma. Moctezuma de Homero Aritjiz, que es una especie de poema sinfónico, cantado con solistas y coro, que fue para uno de los festivales cervantinos. Ajá. De suma, ajá. Y ahora terminé una partitura que estoy muy entusiasmada, que es una, no la quiero llamar ópera, porque no la quiero limitar. Sí, es una comedia musical para niños. ¿María la Monarca? María la Monarca, sí. Es sobre las mariposas monarca con libreto de Homero Aritjiz. O sea, tus dos óperas o obras similares son sobre la poesía de Aritjiz. De Homero, sí, bueno, él y yo somos muy amigos desde hace muchos años. Y evidentemente también tienes una afinidad particular por sus textos. También, sí. Entonces, uno de los días que yo comí en su casa, ya al terminar la comida, me trajo el cuento, ya editado. Y me lo dio. Me dice, ten, ¿por qué no haces una ópera? Ajá. ¿No? Claro. Y digo, ah, pues, mira, qué buena idea. Me traje el cuento a mi casa, lo empecé a leer y yo hice el libreto, lo hice yo. Y ya está terminado ahorita, pues, este confinamiento nos paró de seguir adelante ya, porque ya está terminado todo. Ya es para, casi nada más para empezar a ensayar y vámonos. Ajá. Pero no hecha por niños, vaya. Ya. Vamos a retomar un poco una parte importante del asunto y además para darte un poquito de masaje espiritual. Los a tus seis arieles, ¿sí? Nos pregunta Mariana Ceja, del público, que qué ha significado para ti la obtención de esos numerosos arieles, porque sí son numerosos. ¿Cómo influyen en lo que eres y lo que sigues siendo como compositor? Sí, tú vas a decir algo y tú lo sabes perfectamente bien. Siempre cuando tus padres te reconocen que hiciste bien algo, te sientes muy contento. Es como cuando mamá te dice bravo, papá te dice que bien. El primer Ariel, el de los días del amor, fue muy sorpresivo porque nadie me avisó, me enteré por el periódico. ¿Ah? Eso está bien. El periódico llegaba todos los días a mi casa. Y entonces yo estaba leyendo el periódico y me acuerdo muy bien que le dije a mi mamá, mamá, gané, tenía yo 21 años, gané yo, ¿no? Entonces, el primero fue así como muy sorpresivo. Hay otros que se me escaparon de la mano, que uno fue el del Imperio de la Fortuna, que estuve nominada y se me escapó, ahora sí que por medio pelito. Que me hubiera gustado mucho porque se trabajó muy, trabajamos, bueno, yo trabajé muy a gusto en esa película. Y bueno, y los otros eran, como te diré, eran casi como dados en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque los libretos eran así. Yo tenía una gran suerte, Juan Arturo, trabajar con los más grandes de mi época y trabajar muy bien y en bandeja de plata. Me acuerdo que una vez le dije a don Alfredo Ripstein, señor, usted me pone entre la espada y la pared. Él ofrecía siempre sueldos bajos, ¿no? Un sueldo bajo con un gran proyecto, como dice Escalá. Pues sí. Es una buena forma de torcerle el bracito al artista creador, ¿cierto? Sí, porque tienes un gran proyecto que sabes que no lo puedes dejar ir, ¿no? O vamos a ponerlo de otra manera, como el padrino, vamos a hacerle una oferta que no pueda rechazar. Ajá. Es un poco por ahí, ¿no? Ajá. Fíjate, por ejemplo, principio y fin, no ganó aquí, pero ganó en Francia. Ajá. Ajá. Divinas palabras, no ganaría él, pero gana diosa. Ajá. Ajá. Entonces, de alguna manera, estos eran proyectos muy codiciables, muy codiciables, definitivamente. Y don Alfredo sabía perfectamente que a mí me iba a encantar. Ajá. Ajá. Claro. Bueno, y a cualquiera le hubiera encantado. Ajá. Previamente para recordar, son seis arieles ganados, ¿y cuántas nominaciones más? Creo que son dos o tres, no recuerdo. Dos o tres más. Una es por el imperio, otra es por, bueno, por divinas palabras que no me dan el Ariel, pero estoy nominada. Ajá. Esto, me dan la diosa, pero no el Ariel, y no recuerdo cuál es el otro más. Ajá. Ok, bien. Ahora, Nayeli Miranda pregunta algo que quizá tendría más que ver con un artista, con un ejecutante, un performer, que se dice en inglés, y no con un compositor, pero pregunta ella, Nayeli, ¿cuál es tu miedo mayor cuando pones pluma al papel pautado y dices, hay que empezar? ¿Tienes algún fantasma por ahí que te ronda? ¿Algún miedo o pavor particular? No es para, para componer, para componer, para componer lo que sea. Sí. Para componer lo que sea. El miedo mayor, mira, yo, yo comulgo mucho con lo que dice Stravinsky, que más que inspiración, hay motivación. Ajá. Ajá. No. Habiendo una buena motivación, va uno para adelante. Cuando uno escribe música de concierto, yo ahorita tengo muchas obras escritas que no se han estrenado, varios conciertos que están allí sin, sin tocarse, en público, ¿no? Sueño con que, yo tengo un concierto para orquesta y dos flautas, doble concierto. Ajá. Ella tiene diez años que lo terminé y no se toca, ¿no? Pero en su momento hubo una motivación para hacerlo. No sé si, no sé si yo viva y lo escuche, yo viva el concierto, si se estrene o no se estrene. Como muchos compositores que hay muchas obras que, que no las escuchan nunca, ¿no? Sí, que suele ser bastante frecuente, ¿no? Sí. En nuestra época. Probablemente, sí. Sí. Alguien del público alude a algo que hablamos ya hace un buen rato, que es a tu vocación de maestra, de tutora, y la pregunta que hace Diana R. es si hay un joven compositor o compositora que tiene como intención específica dedicarse a escribir música para el cine. ¿Algún concepto particular, maestra Lucía? Mira, todos, todos quieren escribir para el cine. A mí me toca ahí en la facultad hacer los exámenes de admisión. Ajá. En una de las preguntas obligadas siempre es ¿por qué quieres ser compositor? Y no hay uno que no te diga ¿por qué quieres escribir para cine? Ajá. No sé si lo logren o si, porque son muy jóvenes, ¿no? Sí. O si, si en su trayectoria puedan hacer, pero no hay uno solo que no te diga que no quiere escribir para cine. Entonces yo pregunto, ¿ahí hay un poquito de idealismo de parte de ellos? Son muy jóvenes. Bueno, les digo, si quieres escribir para cine, ¿y qué película te gustaría hacer? Ajá. ¿Verdad? Y siempre piensan en las grandes producciones hollywoodenses. Yo quiero hacer, me gustaría hacer Superman, Batman, La Guerra de las Galaxias, número 84, en fin. Ese es su, su mentalidad que ellos llevan. Pero no hay uno solo que diga que no quiere escribir para cine. Ajá. Y ¿tú cómo interpretas esto? Que entre los jóvenes compositores hay una tendencia tal, tan numerosa, estadísticamente marcada, hacia comprobar música para la pantalla. ¿A qué lo atribuyes o qué opinión te merece? Pues es parte de su motivación, pero ahora tienen otras ventajas, porque están, hay unos que quieren escribir para videojuegos, por ejemplo. Ajá. Para videojuegos, para la televisión. Ajá. Para telenovelas. Para telenovelas. Tú hiciste una, por lo menos, ¿no? Todo por amor. No, hice una. Todo por amor es tuya, ¿verdad? Sí, sí es mía, pero ya quedé más que curada de espanto, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Entonces, pero, digamos, como tú ya eras un experto en este oficio, a ese joven compositorio hipotético que llega y te pregunta personalmente, Maestra Lucía, me quiero dedicar a la música de cine. Y la pregunta, ¿qué me recomienda? Por supuesto, estudia, 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 escribe, escribe y escribe. Pero alguna cosa muy particular en cuanto a encaminarlo al oficio específico de componer para el cine, yo tendría una que es evidente, que es mirar todo el cine que pueda. Más que eso, mira, yo les digo, ¿cuál es la música para cine? No hay una receta. No. Hay dos películas iguales. No las hay. Así como puedes decir que yo hice La Mujer del Puerto tercera versión, no es igual a la primera. Para nada. Entonces, al no haber dos películas iguales, no puedes dar una receta. La música para el cine es toda, toda la música. Lo que uno tiene que aprender es a tener una muy buena sensibilidad para saber dónde ponerla. A veces, la música es por encargo, por muchas razones. El director y el productor quieren su propia música, su propio soundtrack, su propia personalidad. Y entonces contratan a un músico para que les escriba música original. Pero mira, tú que eres un cinéfilo encarnizado, sabes muy bien que hay muchísimo cine que no llevaba, que la música que se le pone no era una música especialmente escrita para la película. Ahí está 2001, dice Adel Espacio. Exactamente. Es una gran cosa. Es un soundtrack. Sí, una gran cosa. Ahí está el discurso del rey, que tiene Beethoven. Allá hay los famosos Dráculas y todos estos con el pobrecito de Bach, ¿no? Sí. Usando su música. Entonces, y se vuelve, y se casa esa música con esa imagen. Y se vuelve inolvidable. No podemos nosotros dejar de apreciar 2001, Odisea del Espacio sin el Zaratustra. Es cierto, es cierto. Ahí ya está. Y cuando Strauss escribe la obra, la escribe pensando en Nietzsche, en el Zaratustra de Nietzsche. Claro. Sí. No la escribe pensando en la película de Kubrick. Pero la película de Kubrick tiene mucho que ver con las ideas de Nietzsche y de Zaratustra. Pero ¿cuántos años después? Muchos, muchos. Y entonces hay una cuestión ahí de sensibilidad tripartita. Strauss con Nietzsche. Y después Kubrick con Nietzsche y con Strauss. Ajá. Y decir, esta es la música que le queda porque yo quiero tener esta simbología. Almodóvar, que me teme que Agustina, y que queda fantástica, y que alcanza un dramatismo espectacular. Entonces, ¿cuál es la música del cine? Toda. Toda. Pero hay una de las veces que es por encargo. Ajá. Sí. De hecho, yo tiendo a decirles a mis alumnos cuando les hablo de música de cine, que todos los géneros de la historia de la música están ya en una pantalla. Todos, incluyendo el que se inventó ayer, ya está en una pantalla cinematográfica. Porque el cine tiende a apropiarse de cuánto género y cuánto estilo musical hay. Volviendo un poco al oficio, estamos ya a algunos minutos de terminar. Luis Barrera hace una pregunta interesante sobre el oficio. ¿Qué tan frecuente es que te pidan, una vez que tu música ya está hecha para una película en particular, para un cue en particular, que hay ajustes de última hora en la imagen, te piden ajustes de música y tienes que recomponer, recortar, regrabar, etcétera, ¿te ha ocurrido con frecuencia? ¿Y a veces te presionan mucho con esto? No me ha pasado con frecuencia, sí me ha pasado, no con frecuencia, pero sí me ha pasado. Yo siempre escribo música de más en mis películas. ¿Por qué? Digo, bueno, si la necesito ahí está, pero si la necesito y no la grabe. Mucho peor. Peor. Entonces yo escribo siempre tomas de más, tomas de más. Que ya después en la regrabación, cuando estamos ya en la THX, pues puedes, cuando estás balanceando los ambientales, con diálogos, con música, con efectos especiales y con todo lo demás, bueno, ahí ya decides si la dejas o la quitas, ¿no? Ajá. Pero siempre escribo música de más para protegerme, que no me vaya después a faltar y no la tenga. Eso haría evidente el hecho de que el compositor o compositora de música de cine es practicante absolutamente riguroso del más vale que sobre y no que falte, ¿verdad? Pues sí, digo, si le podemos hablar como sobrante, ¿no? Es lógico. Una pregunta muy rápida. ¿Algún score tuyo, alguna partitura cinematográfica se ha grabado y la gente puede acceder a ella? Porque sabemos que en México hay una cultura muy escasa de la partitura cinematográfica escrita. Sí, los soundtracks de canciones de éxito del momento con los poperos y rockeros y horror al crimen, reggaetoneros del momento, esos sí se graban y se venden, etcétera. Pero scores escritos hay poquísimos. ¿Alguno tuyo se ha grabado? Sí, mira, se grabó La Reina de la Noche y El Callejo de los Milagros. Bien. Son los únicos dos. Yo quería que se hubiera grabado y les supliqué y les pedí que se hubiera grabado Cuento de hadas para dormir cocodrilos. No lo... ¿La de Nacho Ortiz? Que fue un trabajo también muy gozoso trabajar con Nacho y no, y no se grabó, lamentablemente. Muy bien, Lucía. Llegamos al final de nuestro encuentro de hoy y antes de hacer los agradecimientos de rigor, una breve reflexión última para nuestro público sobre tu oficio. Breve y compacta. Mía, de parte mía. Una reflexión tuya sobre tu oficio. Escribir música para cine. Bueno, pues mira, ¿qué te diría yo? Creo que mi trabajo ha sido muy honesto dentro de lo que he hecho. Siempre lo he hecho con mucho cariño, con mucha devoción, con mucha entrega. Mi primer Ariel me lo dieron a los 21 años, el último a los 60. Entonces, eso podemos hablar de una trayectoria dentro del medio, ¿verdad? Porque dice, no, no es porque yo diga, ay, mira, es que gano mucho, sino que va uno madurando y va uno, y va uno, como te diría yo, a uno mismo, se va uno diciendo, mira, vas correcto, vas bien, ¿sí? Lo has hecho correctamente. Ahora no sé qué venga ni cómo venga. Ahorita está viendo otro tipo de cómo hacer música para las películas. Quien sabe, a lo mejor de repente regresa por ahí algún director o algo que le guste lo que yo haga y se retomará, ¿no? Como dicen los árabes, Inshallah, lo que quiera y así sea. Ahora me quiero dedicar a mí. Estoy muy motivada con la comedia musical. A lo mejor hacemos película, ¿por qué no? Ah, muy bien. Así sea, entonces, también. Podría ser. Bueno, antes de despedirme de ti formalmente al final de nuestro encuentro, Lucía, quisiera mencionarle, mencionar de manera general, nuestro agradecimiento de mi parte personal, estoy seguro de parte de Lucía también, sobre todo y principalmente a todos aquellos que nos han acompañado esta tarde, a este Jueves de Cine en Casa Buñuel, que ha sido virtual, electrónico, pero que muy pronto será, esperemos que muy pronto sea en vivo allá en Casa Buñuel. Y con Martínez. Gracias a esas instituciones, estamos llegando a ustedes. Y les recordamos que estos Jueves de Cine en Casa Buñuel son los jueves, si me permiten la redundancia, a las 18 horas como el de hoy. El próximo jueves estén pendientes de las informaciones para saber qué sigue. Y, por supuesto, no dejen de asistir a estos Jueves de Cine en Casa Buñuel, porque estos diálogos con la gente de cine son realmente muy, muy sabrosos. Y donde se ven, en el canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Gracias, entonces, a todos los que nos vieron y escucharon, a todos los que nos mandaron sus preguntas y comentarios de mi parte, de manera muy individual. Gracias a Marina Stabenhagen, a Hugo Villas-Mait, y, por supuesto, para el final, el último agradecimiento, Lucía Álvarez, compositora, que también hace partituras para cine. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros esta tarde, con nuestra teleaudiencia en estos Jueves de Cine en Casa Buñuel de Veras. Mil, mil gracias. Muchas gracias. Una conversación muy instructiva. Yo también agradezco a la Academia, a la UNAM, y a ti. Muchas gracias por esta oportunidad. Nos estaremos viendo y escuchando muy pronto. Gracias de nuevo a todos los que mencioné y a los que no mencioné también. Soy Juan Arturo Brennan. Buenas tardes. Hasta el siguiente Jueves de Cine en Casa Buñuel. Pásenla bien y cuídense. Mucha salud. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Gracias.